Como todos los años, la Dirección de Formación General realizará actividades culturales en todo Chile para que te sumerjas en los valores fundamentales de Santo Tomás. Te invitamos a conocerlos. Verdadero Bien Sabiduría Trascendencia Valentía El tema cultural de este año es esfuerzo y excelencia. Participa de nuestras actividades en tu sede y vive nuestros valores. Santo Tomás, tú puedes.